Pues buenos días, hoy voy a hacer un bacalao confitado en la chup chup y luego del proceso de confitado le haré una salsa con piñones, panchas y vino dulce y manteca de cerdo, aceite el que necesitéis para que cubra el lomo justo porque luego ese aceite no lo vamos a usar en la receta, ¿vale? Pues bueno, ahora lo primero voy a poner el bacalao con la piel para abajo para que suelte su gelatina y luego tendré una hora, una hora y media, como mucho, en la chup chup en baja y luego seguimos con el resto de la salsa Bueno, el primer paso de tener el bacalao confitado ya lo tengo Ahora voy a seguir con lo que es la salsa de los piñones y las panchas y el vino dulce Ahora ya le voy a echar el vino Y ahora dejaremos que el vino reduzca el alcohol que tenga y se cree la salsita espesa Os habéis dado cuenta de eso del vino, ¿verdad? Pues si lo hacéis, las que tengáis el fuego o de gas acordaros de retirar la sartén al momento de poner el aceite Yo lo voy a bajar un poquito más Lo voy a poner ahora en el 3 y lo voy a dejar suave que reduzca Bueno, ya le queda muy poquito Ya las panchas están hinchaditas Se está haciendo como, no sé si la podéis apreciar, como un caramelo Lo voy a dejar con el calor residual de la placa ahora, un par de minutos más Bueno, pues ya está finalizado y en su bandeja emplatado Tengo que deciros que el bacalao está en el punto Pero la salsa, ese toque del dulce con los piñones y las panas Está muy muy buena Os animo a que la hagáis Me comentéis, me levantéis el dedito Y hasta la próxima receta Mañana creo que me animo con un postre ¡Gracias! ¡Gracias!